Bueno chicos, hoy os he traído aquí porque quiero que veáis que le vamos a hacer una pequeña mejora, reforma un pequeño detalle al paraguas. Ahora veréis por qué, mejor lo voy a acercar aquí, lo abro y os explico lo que queramos hacer, ¿vale? Que no quería ahora abrirlo del todo, pero porque os quiero enseñar esto. Llevamos ya unos cuantos días cogiendo, lo podríamos haber hecho antes, incluso antes de estrenarlo, pero es que no hemos tenido tiempo. Y lo que hemos visto, bueno, que le pasa prácticamente a todos, en las dos barras que cierran el paraguas, pues se pica la lona y en alguna barra por ahí se nos empieza a picar y a soltar de su sitio. Y eso es de cuando cierra el paraguas, cuando montan uno encima del otro, golpean. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues con unos trozos de manguera rugosa hueca que compré el otro día. Medí el grosor de esto y compré manguera, pues vamos a cortar nuestros dos a la medida y los vamos a colocar para que nos sirvan de protección de la barra y evitar que se nos pique la lona. Porque esto parece una tontería, pero día tras día, tenemos unos cuantos días cogiendo y ya se ha picado si estuviéramos toda la campaña con todo lo que falta. O, si no lo hiciéramos nunca, pues al final se nos fastidia la lona y es bastante más caro tener que arreglar la lona que comprar un trozo de goma y ponerlo. Porque la verdad es que el mantenimiento de este tipo de aparatos es bastante costoso. Es un mantenimiento costoso y son sencillos de funcionamiento, pero cualquier tipo de material y demás vale dinero, con que hay que cuidarlo. Es una cosa muy sencilla que compré ayer. Como veis, no tiene más misterio que hacerle una pequeña funda con goma a la primera barra del paraguas. Que nosotros tenemos, bueno, compré, me parece que van aquí, ocho metros. No nos hace falta tanto, pero compré de sobra por si acaso. El paraguas nos abre unos siete metros de diámetro, por lo tanto las barras tienen tres metros y medio, tres y pico. Pues vamos a cortar un trozo. ¿Me sujetas aquí tú? ¿Me pisas? Tres metros, que lo tenemos por aquí, pues igual cogemos un poco más. Y ahora con la sierra, aquí, apoyaos, nos lo cortamos. Que es una sierra normal, con la que se trata de acordar un tornillo, lo que sea, se corta. Esta goma es bastante dura. Ahora lo que tenemos que hacer es cortarla por la mitad, a lo largo de toda la goma, y ponerla en la barra. Y luego, si hace falta, la sujetaremos con unas bridas, pero yo creo que no va a hacer falta, porque esto se cierra bien. Es un apaño barato y original, digno del mismísimo MacGyver, pero rápido, rápido no es. Ya lo tenemos. ¿Cuánto nos ha durado? ¿Cuánto o cinco segundos? ¿Cortarlo todo? Ya lo tenemos. Ahora vamos a ponerlo, que va a ser otro reto. Porque vamos a acercarnos a ver. Eso no nos lo queremos perder. Vamos a por el reto de hoy de Josema. Ahora hay que colocar el tubo cortado en el paraguas. Para que uno se vaya sujetando y el otro va metiendo. No puedo, ¿eh? No voy a poder abrirlo del todo. Mmm, en nuestra mente era más sencillo. Es más difícil de lo que parece. Esto, chicos, hasta que conseguimos meter el primer trozo cuesta bastante, pero luego la verdad es que está entrando muy bien. Y se nos va a quedar muy ajustado, que es lo que queríamos. Ahí tienes, nuestra mano de obra barata para lo que haga falta. Ahí están, que valen para todo. Carlos y María, yo, valen para todo. Igual, yo qué sé. Igual te llevan el coche, que te descargan un remolque de almendras, que te ponen los unos del paraguas. Que te sacan en la tele. Que te sacan en la tele. A ver si te van a llamar, Josema, en la reglicos. Uy, no hay algunos más apaños que yo. Ya lo tenemos. Oye, va, ha costado, pero ha quedado bien, ¿no? Y ahora le pondremos el otro en el siguiente. O sea, que voy a cerrar el paraguas para que lo veáis. A ver qué tal nos funciona cuando nos golpean las barras. Que si le doy al mando hasta el final, cierra del todo. Pero ahí se puede ver que cuando pasan las lonas una por encima de la otra, y eso que ahora no llevan peso. Que cuando llevan peso, esto viene más abajo. Ya no nos pica hierro contra la lona. Ahora tenemos el trozo de tubo, ¿veis? Con el otro trozo de tubo que pongamos aquí. Voy a abrir un poco más. A ver si lo podemos apreciar mejor. Ahí ya tenemos esto. Que no se nos sale ni por el forro, porque ahí habéis visto lo que cuesta ponerlo. No nos falta sujetarlo con nada más. Y lo tenemos bien protegido. Con que a la semana que viene, que veremos más temas de la almendra, veremos a ver qué tal funciona. Bueno, veremos si ha sido un éxito. Yo creo que sí, que ha costado, pero va a funcionar y vamos a evitar estos picados. Y que se nos raje la lona, porque si se nos pica de aquí se nos soltaría la lona. Lo vemos. Lo vemos en el próximo.